Este caso que tanto lo platicamos la semana pasada, en donde los niños se encuentran todavía muy delicaditos. El caso es que Brenda aún tiene fracturas en la pierna derecha, cadera, así como varios golpes en el cuerpo y está pidiendo ayuda. Para Brenda ahorita, la verdad, se ha dicho de paso, más allá del estado en que se encuentra físicamente, el estado emocional es la clave para ella en este momento. Ver que su hija está debatiéndose entre la vida y la muerte, y su sobrino también, eso creo que la tiene todavía mucho más preocupada que los dolores físicos que pudiera tener a raíz de ese atropellamiento. Ayer domingo dieron de alta ya a Brenda, la mujer que sufrió de un terrible atropellamiento, junto a dos menores el pasado 5 de marzo en la colonia Cuauhtémoc de Hermosillo. Fue aproximadamente a las 11 horas cuando Brenda salió en silla de ruedas del Hospital General del Estado de la capital sonorense. Pese a ser dada ya de alta, Brenda aún tiene fracturas en la pierna derecha, en la cadera también, así como en varios golpes en el cuerpo. La mujer expresó sentir dolor por su hija y por su sobrino, quienes están graves y con riesgo de perder la vida. Es una situación que realmente no se lo deseo a nadie, dijo la afectada. Es una situación dolorosa, una impotencia muy grande. Uno como adulto prefiere que le pase todo a uno que a los niños. Es correcto eso, es correcto. Y eso es lo que más dolor y rabia me da, que las criaturas hayan salido afectadas por una persona que no tiene corazón y que nos dejó tiradas en la calle como si fuéramos animales, expresó la señora. Además exigió a las autoridades que continúen con las investigaciones y den precisamente con el responsable. Quiero que se haga justicia, quiero que busquen a la persona responsable de este accidente. Ya pasó una semana y no hemos tenido información clara, algo que nos diga él fue, ya lo agarramos. Tenemos mucha fe que lo van a hacer. Mencionó que tiene muchas ganas de visitar a sus pequeños, quienes se encuentran en el IMSS número 14. Sin embargo necesita ser trasladada en una ambulancia por su situación, por lo cual pide ayuda a la ciudadanía. Toda persona que quiera apoyarlos, tanto para los tratamientos médicos como para los traslados, puede hacerlo mediante una transferencia a las tarjetas Bancomer 4152. Le paso aquí el número. 4152-3137-3553-8584 a nombre de Manuel Tapia. Le repito el número, amigos del auditorio, para que usted haga transferencia. Si gusta apoyar a esta persona, 4152-3137-3553 y 8584 son los números. Es tarjeta Bancomer a nombre de Emanuel Tapia. Y por cierto, trascendió también el fin de semana. Recuerdan que a través de drones estuvieron haciendo una investigación. Un recorrido.